Mi inocencia se quedó solo en las redes, tú no subías nada Creí que tú pensabas que era bueno, enamorarme de ti, la vida es así Te di una casa, un carro último modelo, y aunque eso no importa tanto Como lo que yo sentí una vez por ti Por terco me pasó, a nadie le hice caso Llorando hoy estoy, tomando licor, no guardo rencor, pero no se me ha olvidado Llorando hoy estoy, tomando licor, pasa el tiempo y yo, aún no te he superado Así que déjame decirte una cosa, aunque sigues siendo hermosa Tu corazón te vuelve venenosa, como culebra que en mí se arrastra Déjame contarte otra cosa, tú siempre fuiste gusano Gracias a mí ahora eres mariposa, mariposa Llorando hoy estoy, tomando licor, no guardo rencor, pero no se me ha olvidado Llorando hoy estoy, tomando licor, pasa el tiempo y yo, aún no te he superado Hoy yo no te culpo por tus acciones, pero espero que mi Dios te perdone Por haber roto tantos corazones, entre esos el mío con buenas intenciones Ya subí a mis fotos y te presumí, pero tú en las redes solita salí Lástima saber que no te correspondía, vuelve tu recuerdo Llorando hoy estoy, tomando licor, no guardo rencor, pero no se me ha olvidado Llorando hoy estoy, llorando hoy estoy, tomando licor, pasa el tiempo y yo, aún no te he superado Oh 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 Gracias por ver el video.